Les quiero contar que la Asociación Ecuatoriana de Lubricantes, APEL, agrupa a 29 empresas productoras, exportadoras e importadoras de aceites lubricantes a nivel nacional, quienes se preocupan porque los residuos que generan los productos que comercializan causan un menor impacto en el medio ambiente. Esto a través del Sistema Colectivo de Gestión Recoil, gracias al que han protegido más de 19.3 billones de litros de agua. Más información de esta gestión que cumple dos años de acciones en nuestro segmento ECO. La mala disposición de los residuos de aceite y sus envases afectan en el ecosistema. Es por esto que la Asociación Ecuatoriana de Lubricantes, APEL, crea un sistema colectivo de gestión denominado Recoil, que permite que todos los sectores de la cadena del sector cumplan el Acuerdo 042 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, cuyo objetivo es reducir el impacto que estos residuos peligrosos producen. Hemos recolectado cerca de 6 millones de lubricantes usados y cerca de 300 toneladas de envases, tanto plásticos como metálicos. Este es el resultado de un trabajo duro de esta iniciativa de Economía Circular, visitando puerta a puerta puntos de generación. Abro lubricadoras, haciendas, industrias, que poco a poco se han ido sumando. Tenemos ya 4.000 puntos de generación que se han adherido a esta iniciativa y que han apostado para que su actividad genere menos residuos peligrosos. ¿Pero qué pasa con estos desechos? En el caso del aceite lubricante usado, en Ecuador existen dos formas reconocidas y autorizadas para aprovechar este residuo. Uno es la re-refinación, que es reincorporar en un proceso productivo el aceite usado para convertirlo nuevamente en materia prima. Esta actividad está regulada evidentemente por el Ministerio del Ambiente y por la Agencia de Regulación y también el aceite usado se lo utiliza como generación de energía para el coprocesamiento. Adicional a eso, en el caso de los envases, los envases pueden ser reciclados o también utilizados como aprovechamiento energético en hornos autorizados. La recolección del aceite lubricante usado se realiza en las 24 provincias del país, evitando así la mala disposición y afectación a las fuentes de agua, tomando en cuenta que el mayor consumo está en las provincias del Guayas y Pichincha. Realmente es un trabajo muy importante que han realizado las 42 marcas agremiadas que estamos en esta asociación. Aquí no somos competencia, aquí estamos todos aliados en beneficio del país y del medio ambiente y de nuestros negocios también. Sabemos que estamos dejando un mejor presente y un mejor futuro para las generaciones que vienen. La meta para este 2023 son 5.3 millones de galones de aceites usados y 334 toneladas de envases plásticos y metálicos. Recoil tiene como meta principal ser el modelo colectivo líder en la articulación de la gestión de aceites lubricantes usados y sus envases generados en Ecuador continental e insular y de esta manera contribuir con la disminución de emisiones de carbono en el país.